¿Cómo manejar las ofesiones, sobre todo aquella que te dice el cliente yo te llamo? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 698. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, que hoy vamos a hablar de ventas. Y bueno, todos los que estamos apasionados por poner nuestros negocios en digital, ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 26 de mayo del 2021. Bueno, hoy les quería comentar que vamos a hablar sobre una de las tantas oficciones que sería, pues, que cuando envías una propuesta o envías a tu portafolio de productos, usted está esperando que el cliente te conteste y el cliente te dice yo te llamo, no te preocupes. O en tal semana o en dos meses te voy a contactar. O la próxima semana y así, ¿no? ¿Qué es lo que deberías tú contestar para conseguir manejar esa oficción? Lo vamos a revisar en nuestro segmento, ya saben, de ventas. Así que, pero nada, sí es que tú eres. Y antes de eso, invitarles que dentro de Katia Man, la agencia, tenemos el servicio de mentoría, atención, para todos aquellos profesionales y empresas que quieran ser más visibles y generar negocios dentro de LinkedIn. LinkedIn es una plataforma, de hecho, ya lo hemos visto en varios episodios, donde te permite justamente crear estas iniciaciones de conversaciones con tomadores de decisión que, pues, te hará ver como un experto y un profesional dentro de algunas de las estrategias que se implementa. Así que, pues, bueno, si quieren implementarlo, será un gusto poder estar apoyándoles, ¿no? Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué pasa cuando el cliente te dice, bueno, yo te llamo? Vamos a dar tres tips y esto, bueno, es información que me ha compartido también Chris Payne, que es una de las personas que va a estar en el podcast y que es un capo en el tema de ventas B2B. Así que, pues, bueno, primero, cuando el cliente te dice exactamente lo que habíamos de decir, tú acabas de mandar una propuesta, envías un correo, le envías toda la información y el cliente dice, no te preocupes, ¿sabes qué? Estoy a full ahorita, tal cosa. En dos semanas yo te llamo o te llamo la próxima semana. Entonces, ¿tú qué deberías decir? Bueno, primero, no decir, bueno, este, ¿cuándo será momento para ti hablar? ¿Estará bien? ¿Ok? O, bueno, está bien, me quedo con él, está bien. No está bien. Eso no está bien. El cliente, pues, sencillamente no está mostrando interés y nunca vas a recibir esa llamada. Y perderás credibilidad, sobre todo porque está como desgastándose esa relación, ¿no es cierto? Entonces, lo primerito, no responder cuando tú puedas hablar o, bueno, está bien, ok, o esperaré la llamada. Nada de eso. La primera. Segunda, debemos siempre mantener una comunicación muy asertiva en el sentido de que yo quiero ponerme en proactividad, ¿sí? ¿Y cómo consigo esto? Bueno, primero, haciendo una re-pregunta y decir, ¿qué necesitas en este momento? ¿O qué necesitarías de mí para que arranquemos tu proyecto? Y créanme que en realidad a mí me ha funcionado muchísimo. Solo este giro de esta pregunta, ya el cliente, una, ¿se sorprende? Porque te dice, wow, o sea, sí. Y puedes tú tranquilamente sacar más información, de pronto información más real de por qué está esta ofensión. Puede ser que me falta más información. Y de hecho, un tercer tip es justamente validar si el cliente está o no está interesado en tus productos. Porque debemos recordar que no todas las personas son nuestros clientes, porque para eso tenemos que segmentar bien claro. O que igual, del otro lado, nuestros productos no es para todo el mundo. Entonces, cuando el cliente, tú le haces esta comunicación, aplicas esta comunicación asertiva y le planteas una re-pregunta de qué necesitaría para ti, aparte de que le sorprendes, como tercer tip sería validar si efectivamente este cliente vale o no vale el cual tú deberías trabajar. De hecho, validando un poco este tema, no deberías enviar una propuesta sin antes hacer una validación. De hecho, esto se debería indagar antes. Pero en todo caso, el cliente cuando tú de pronto haces una pre-validación y pues dijiste, sí, es un cliente, es un potencial cliente que me interesa, pero van resultando más cosas a lo largo de la conversación donde el cliente te puede decir que efectivamente no muestra interés y está en todo su derecho y tú deberías decirle gracias porque efectivamente no vas a perder más el tiempo y ese cliente pues definitivamente no esté interesado. O puedes decir, saltarte algo como, por ejemplo, me falta más información, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a indagar más y a manejar más estas objeciones y vamos adelantando, digamos, que esta relación. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado estos pequeños tips que estamos sacando sobre el tema de manejo de relaciones entre clientes B2B o entre empresas B2B. Así que, pues nada, darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Ya saben, por suscribirse, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Compartan el contenido. Si saben que alguien está en esta necesidad, sea un profesional o una empresa, generando este tipo de negociaciones, compartan el contenido que seguro va a ser de su utilidad. Bueno, se les quiere mucho y nos vemos el día de mañana con otra entrevista. Chao.